Bueno, el tema de Prekin nació hace un par de años atrás con la idea de generar lo que el tema de bienestar, el bienestar y la seguridad al interior de la empresa, instituciones, por netamente el fin de tener ojalá adultos ya felices, ya sea en sus lugares de trabajo, en su casa. Les voy a que la gente integre lo que es el tema de la seguridad y bienestar en sus hábitos diarios de vida y que generemos obviamente menos lesiones, menos problemas psicológicos y físicos, ya sea en la casa, en su empresa, en el colegio, en todos los lugares. Prekin integra cinco servicios, de los cuales el primero son la asesoría en prevención de riesgo, el segundo son las pausas activas y principalmente en las cuales integramos pausas recreacionales y terapia de espejo. La tercera viene siendo lo que se relaciona con los masajes, donde nosotros integramos masajes terapéuticos de tipo descontracturante y relajante, tanto en silla como en camillas, de 15 a 20 minutos. Como tercer, como cuarto servicio tenemos el de terapia a domicilio, terapia quinésica a domicilio, en las cuales trabajamos principalmente patrones de nivel traumatológico, neurológico, respiratorio. Y como quinto servicio tenemos los talleres outdoor o también como entrenamientos funcionales, tanto a nivel grupal o personalizado. Así es, sí, estamos muy contentos de poder estar aquí en la comuna de Santa Cruz, visitar este emprendimiento Prekin, que es un emprendimiento de bienestar, de salud, que hoy en día es muy importante y poder compartir con Carlos, con Camila, que son sus dueños, que ellos partieron desde los inicios en nuestro centro de negocio y a través de la ayuda, de la mentoría, del coaching, de la preparación de nuestros ejecutivos del centro de negocio Santa Cruz. Ellos pudieron formalizarse, pudieron crecer a través de su negocio, después de asistir a las diferentes charlas, las diferentes temáticas y conceptos que trabaja nuestro centro, que hoy día son muy importantes, que cómo iniciar mi negocio, el tema de costos, el tema de marketing digital, que hoy día es fundamental, cómo mostrar quizás estos emprendimientos. Y Carlos y Camila nos ha contado que hoy día han aumentado ventas, han aumentado clientes y eso es la importancia que le damos de estos casos exitosos, que bajo el alero de nuestro centro, creo que ha sido una labor muy potente que hemos realizado en este Valle de Colchagua. Así que, muy comprometido con seguir trabajando con nuestras pymes y también con mostrar estos emprendimientos que hoy día son muy particulares y muy innovadores. Bueno, el Centro de Desarrollo y Negocio acá de Santa Cruz nos ha apoyado mucho en lo que es el tema de las charlas y capacitaciones para, de un inicio, iniciar con esta empresa, con este proyecto, ¿cierto? Y a través de esto también nos involucramos mucho en lo que es las capacitaciones, ya sea de contabilidad, de marketing, lo que es el tema de internet, nos apoyaron mucho en lo que es el tema de las redes sociales, cómo integrarnos en realidad en este mundo que para nosotros en realidad era como un poquito lejano. Muy contento de publicitar las instalaciones de acá de Prekin, un emprendimiento que nace quizás desde lo profesional de estos chicos, de Camila y Carlos, que nos muestran cómo a través de esos conocimientos pueden también entregar una labor social que es el bienestar, tanto de pequeños, grandes y adultos, sin duda para cuidar lo que es salud y también para darle un valor agregado hoy día al bienestar social. Sí, totalmente, la verdad que ha sido un apoyo constante el que hemos tenido siempre cuando podemos ir al centro, muchas veces los mismos asesores nos prestan la ayuda cuando la solicitamos, ya sea de una u otra forma siempre, nos brindan su apoyo y la idea de esto es obviamente que todos crezcamos juntos y yo los invito a que se acerquen a Cercotec, a que de repente abran ese mundo muchas veces que lo tienen en su cabecita escondido y tienen las ganas quizás de generar algo nuevo. Esta es una institución pública la cual nos va a brindar 100% el apoyo. Nosotros tenemos servicios a domicilio principalmente para cubrir tanto instituciones, colegios como empresas. Y les recuerdo que nos pueden visitar a nosotros como Prekin en www.prekin.cl, en Facebook, Instagram, Prekin, Whatsapp, ya todas las redes sociales nos pueden comunicar y acá también en Callejón El Molino 137 en la localidad de Santa Cruz.